Vamos Chile, seguimos, vamos Chile, seguimos en nuestro Sin Censura. La persona que viene a continuación no ha tenido una buena semana, pero hoy día nos cuenta su verdad en nuestro estudio, en el escenario central de nuestro Sin Censura. Estará presente para contarnos todos los detalles de lo que pasó. Quiero que le demos un aplauso grande al señor Rubi Diva. Yo chocé. Como las princesas voy manejando el carro, como el oligene me pasó por Gil. Yo no recuerdo bien como shockear a Sharon, como las tristes voy me pasó por Gil. Botella, wiki, rock, también de soya, cuando con su balcón pierdo la memoria. ¿Quieren una tibia? No. ¿Quieren un juguito? No. ¿Quieren un comete? Sí. A ver, por favor, por favor, párenme la música. Tome acierto. ¡Uy, chumar! Tome acierto, por favor, porque quiero revisar el video polémico, señor director, qué es lo que pasó con Rudy Dimas, que está aquí para explicar personalmente su verdad en el estudio del Sin Censura. Por favor. ¿Usted está ebrio? Yo no he tomado ni una gorda de alcohol. Yo no he tomado ni nada. Usted me chocó y está ebrio. ¿Usted cree que estos son los chocadores? Estamos en fantasilandia. Espere, me está golpeando. Me está golpeando. ¡No me ha golpeado! ¡No me ha golpeado! ¡No me ha golpeado de ti! La familia ya no está contigo. ¡Chu! ¡Oh! ¡Avanza ya, eh! He quedado solo y triste al saber que me partiste. Jurabas que iba a pagar, pero nunca me seguiste. ¡Cabuinera! ¡Embustera! Cabuinera, oh! ¡Cabuinera! Pero hoy decidí yo no pagarte. Y también ahora yo voy a grabarme. ¡Pare, pare, pare, pare! Lo trajimos aquí para que hablara sobre su verdad y se ha dedicado solamente a cantar, don Luis, don Rudy Dimas. ¡Ja, ja, ja! Quiero que por favor nos diga su versión. ¿Qué pasó? Luis Rey. Nunca, nunca te diré que yo iba con tus cientos. Si la guatona me cae, nunca, 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 nunca te diré. No me importa que me digan que me tome una de ron, debo ser más precavido. Me grabaron por hueón, yo sé por qué. El aguacola me cago, porque me estaba grabando. Si me pregunta el juez, nunca, nunca le diré. ¡Pare, para, 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 por favor!